Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y destinas Y así yo fui creciendo en este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar, quise ser tu sol y poder quemar Tu tequila hacer un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta Las cuentas de la vida me fueron encerrando en mi guarida Y en ese personal me fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar, quise ser tu sol y poder quemar Tu tequila hacer un beso y que sientas lo que siento Quise ser tu camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta Y es Bradley, 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 una vez Bradley, los explosivos ¿Verdad? ¡Vaba! 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 Quise ser paloma y poder volar Quise ser tu sol y poder quemar Tú me pillas en un beso Y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar Quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violeta Tú, salvaje Tu, salvaje La, 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 la Gracias.